El Instituto Nacional Electoral aprobó un periodo de un año para que los partidos políticos depuren sus listas de afiliación. Esto luego de que el organismo autónomo tiene 19.000 denuncias de ciudadanos por afiliaciones indebidas con este procedimiento debemos lograr que para el mes de enero de 2020 solamente aparezcan en los padrones de militantes de los partidos políticos aquellas personas que en realidad hayan solicitado su afiliación y respecto de los cuales se cuente con el documento que demuestre. Esa misma afiliación, dijo la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Pan se desmorona. Desde su interior el proceso, que comenzará el 1 de febrero próximo y terminará el 31 de enero de 2020, contempla 4 fases, aviso de actualización, revisión de la documentación, soporte de la totalidad de las y los afiliados, ratificación de la voluntad de la militancia y consolidación de padrones. Según la ley electoral, para que un partido mantenga su registro, no solamente basta obtener el 3% en la última votación, sino también tener al menos de militantes activos. El equivalente de 0,26% de la lista nominal, que para este año son 233.000 ciudadanos. Para que el INE apruebe una afiliación, los partidos deberán de presentar los siguientes documentos. Cédula de afiliación, comprobante de pago de cuotas, documento en el que conste la designación o actuación de la persona como dirigente del partido, en caso de que se prevea en los estatutos del partido que se requiere estar afiliado para poder ejercer dicho cargo, o documento de postulación de candidaturas internas o de elección popular, en caso de que se prevea en los estatutos del partido que se requiere estar afiliado para ser candidata o candidato, también se aprobó que cualquier persona que quiera renunciar a la militancia de algún partido, lo único que tiene que hacer es presentarse en las instalaciones del INE y llenar un formato para hacer válida su salida del instituto político. Gracias por ver el video.